Bueno amigos mire aquí estoy Voy a hacerle llave a este candado gato Es como un 60 o creo que 70 El candado gato creo que viene hasta el número 70 Entonces inicialmente mire yo le di unos golpecitos Bueno se me cayó el celular, no importa Entonces aquí lo tenemos Yo le di unos golpes aquí al candado ¿Para qué? Para que me mostrara Porque este no es pin por pin Miren si ustedes se alcanzan a fijar Si ven esta línea mirela Entonces este candado Esta es un solo tapón de este que es largo Si, una sola tapita de la que es larga Es más o menos así de larga y así de Anchita Entonces que pasa Yo le abro aquí el hueco con la broca de un octavo Cogiendo la tapita Y la mitad fuera de la tapita ¿Para qué? Para meter algo puntudo acá Y palanquearlo Y sacarlo fácil Y después tapamos eso Puede ser con cobre De cable de corriente O con O con plomo Mira, vamos a dejarlo ahí Entonces mire El huequito Si le quitamos esta escoria Mire, se alcanza a ver casi el interior Mire, ve Ahí se alcanza a ver el resorte Mira, ya alcanzamos a apreciar Mírenlo Ahí se ve Eso blanquito Es el resorte Entonces aquí voy a coger algo fuerte Y lo palanqueo Con la ganzada no Porque obviamente la voy a partir ¿No? Entonces vamos a coger algo Estos clavos que yo tengo Que son especiales para eso Lo meto acá Ya vamos a correr la cámara Un poquito acá Porque de pronto la tropiezo Y la golpeo Entonces Vamos a coger Espere Tiene que ser algo Que tenga punta Vamos a usar este clavito Mírenlo Si? Entonces lo ponemos acá Y lo golpeamos Así como en diagonal Mire Que él vaya entrando Y a la vez vaya levantando Mire Mírenlo ¿Se ve? Ahí está Sale la tapita Perfecta Y ya después No es sino Rellenamos esto acá Bien sea con cobre Con plomo Con lo que lo quieran rellenar ¿Si? Aquí está Mire Tiene uno Dos Tres Cuatro Cinco Porque el sexto Ya es el pasador Que sostiene El cilindro Entonces vamos a sacar Vamos a echar una limpiadita aquí Es que la verdad es que Ha habido harto que hacer Entonces eso está un poco cochino Escoria Bueno entonces vamos a sacarlos Todos los cinco Este resorte se pegó Pero saben que es? Un poquito de cicatriz Que le quedó acá De la misma broca ¿Si ven? Eso era todo Miren salen sanitos Sin dañarse Aquí tenemos Dos Cuatro Seis Ocho Y diez Yo voy a acomodar aquí Las guardas De la forma Como voy a hacer la llave Voy a poner esta pequeñita De primera Segunda Vamos a poner esta otra Pequeñita De segunda Tercera Cuarta Y la otra guarda Es Que esto parecen guardas Vamos a meterle A la quinta Esta grandecita ¿Listo? Mirenla Ahí está Entonces Vamos a sujetar El candado Aquí a la prensa Y ahí están Los orificios Aquí está la llave Es una llave derecha Vamos a probar Que el candado Este bueno Si miren Efectivamente Está bueno Miren Sus pasadores Están buenos El tranca muy bien Lo que pasa es que Está un poquito Duro Es cuestión de ahorita Echarle Aceitico Y ahí gira Y ahí abre Entonces Vamos a dejarlo abierto Porque vamos a hacerle La llave Bueno Entonces aquí Tenemos el candado Entonces Comenzamos metiendo La primera guarda Tenemos la La primera Y aquí vamos a usar Vamos a usar el remache Siempre recuerden Que yo les he dicho Que para los candados Hay que tener Uno de estos Y matarle un poquito El filo que tiene En la punta Para que no vayan De pronto a Amordisquear La llave Perdón La guarda Entonces aquí Vamos a sostener La llave Ya saben Mira hay que sostener La llave aquí Para que no se nos salga Entonces vamos a pegarle Aquí un poquito Aunque esa guarda Aunque esa guardita Uno Yo creo que no hay que Hacerle nada Mire Ah no si De pronto si De pronto si Vamos a mirar La llave Mire Efectivamente Ahí marcó No se si lo alcanzan A divisar Mirelo 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 Ahí se ve El puntico Ahí entonces En ese puntico Yo voy a Iniciar Un corte mínimo Porque la guarda Es pequeñita Tenemos la llave Todavía Si usted saca La llave Uno se da cuenta Que este sube Y si la hunde Se da cuenta Uno que el baja Un poquito Vamos a bajarle Aquí otro poquito Vamos a marcar Aquí otra vez Golpecito Para que nos marque Y aquí está Mire Mirelo Ahí ya giró Está alto Está un poquito Durito Vamos a acariciarle Un poquitico Más el corte Un poquitico Y aquí Vamos a meter Una contraguarda Vamos a meter Un resorte Lo presionamos Y le damos A la llave Mirelo Ya el corte Ahí nos quedó Original Si Listo Entonces ya tenemos El primero Hecho Vamos a dejar Esta contraguarda Y este resorte Entonces el primero Yo lo voy a poner Aquí aparte Aquí Lo voy a poner Aquí aparte Ahora voy a seguir Con el Segundo Yo lo estoy haciendo Despacio Para que el video Se pueda entender Muy bien Listo Pero usted Ya lo hace Es más rápido El segundo Le meto El remache Sostengo La llave Acuérdense Hay que sostener La llave Cuando vamos A golpear Aquí la cabecita El remache Para que nos marque El corte Ahí está Sacamos Mirelo No sé Si lo alcanzan A ver la marca Mirela Si se ve Perfectamente Mirela Ya marca Eso marca Muy Pero muy Clarito Ahí no hay Forma de Venderse De Equivocarse Ahí está El segundo Vamos a ver Como está Aquí Le falta Esta prensita No me No coge Bien Le falta Un poquito Vamos a darle Todavía le falta Vamos a darle Otro golpecito Yo creo que Espérenlo ¿Se ve? Ya ahí Giro Vamos a Como darle El corte Aquí Vamos a meter Una contra Guarda Acuérdense Que vamos En el segundo No Vamos a meter Una contra Guarda Vamos a meter Un resorte La llave Automáticamente Hace subir El resorte Mire Si ve Entonces lo presionamos Y mire Está el segundo Corte Hecho Entonces vamos A sacarlo Y vamos A colocarlo Aquí Ponemos La contra Guarda De resorte Que estamos Usando Y el segundo Lo ponemos Aquí Listo Entonces Ahora vamos Con el Tercero Y así Así sucesivamente Muchachos Mire Ojo Con la punta Hacia abajo La parte plana Hacia arriba Y de ahí Entró Tenemos El remache Metemos La llave Sostenemos La llave Y Golpeamos Para que nos Marque Y de ahí Está la marca Mirela No sé Si la alcanzan A mirar Mirela Perfectamente Se ve La marca Entonces Vamos a bajar Esta Esta ya Es una Guarda Más Grandecita Esta ya La voy A bajar Un poquitico Más Ojo Con los Cortes Mira Abierticos Bien Bonito No Tienen El corte Muy Cerrado Porque Entonces La guarda No va A acomodarse Bien Abajo Vamos Aquí Con el Tercero Vamos A probar Aquí Dale Falta Vamos A marcar Un poquito Porque a veces El corte Se nos Corre Pues El corte Se corre Para adelante Para atrás Entonces La marca Nos va Mostrando Mire Por ejemplo Este corte Mire 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 Donde Donde Me Marco Mire En la parte De adelante Mire Ya se ve El puntico Negro Si ve Entonces Este corte Tengo que Correrlo Más Hacia Este lado Hacia La punta Entonces Pongo La lima De este lado Y Le limo Más Como Yéndome Hacia La punta Y Ahorita Le Perfeccione El otro Tantico Pero Más Que Todo Me Apoyo Hacia Donde Él Me Mostró Que Tenía Que Correrlo Aquí Está Todavía No Falta Bajarle Más Este Corte Ya Es Más Grande Si Esta Guarda Es Más Grandecita Mire Vamos A Comerle Más Hacia Allá Que Me Sigue Señalando Hacia Allá Pero Sin Perder La Estética Del Corte Mire Si Aquí Está Todavía Le Falta Bajar A Este Tercero Vamos A Probarlo Ahí Mirelo Si Ve Ya Ahí Giro Ahora Voy A Meter Acuérdate Que Vamos En El Tercero Contra Guarda Resorte Pundo Resorte Y Mire Está Alto El Corte Mire Giro Giro Llave Y Se Me Queda Pegada Está Alto Entonces Cojo Aquí De Una Vez En El Corte Y Le Echo Una Suavizadita Con La Lima Es Muy Mínimo Lo Que Le Falta Mire Si Ven Ya Tenemos El Tercero Muchacho Lo Voy Acomodando Aquí Mire Usted Ya Sabe Mira Aquí Tengo Primero Segundo Primero Segundo Saco Contra Guarda Y Resorte Vamos A Poner El Tercero Aquí Ahora Vamos Con El Cuarto Vamos Con La Guarda Número Cuatro Entonces Ya Uno Dos Tres Cuatro Introducimos La Guarda Introducimos La Llave Uno Dos Tres Y Cuatro Aquí Está Mi Guarda Le Pico Se Salió Aquí Entonces Ya Ahí Ya Automáticamente Les Marca Donde No Es Pendiente Con Eso Muchachos Bueno Vamos Con El Cuarto Mire Aquí Marco Super Bueno Mire El Cuarto Yo Lo Mire Y No Es Una Guarda Tan Onda Entonces Vamos A Comenzar Ya A Probarlo De Pronto No Me Vaya Pasar Todavía Le Falta Un Poquito Vamos A Bajarlo Un Poquito Vamos A Ver Que Me Mostró Aquí Efectivamente Corredlo Para Alante Vamos A Dejarlo Ahí Estamos En El Cuarto Le Falta Vamos A Darle Otro Golpecito Aquí Vamos A Sacar La Llave La Guarda No La Sacamos Hasta Que No Terminemos Bien Vamos Darle Aquí Otro Otra Limita Vamos En El Cuarto Mírelo Ahí Se Ve Que Se Queda Pegado Pero Es Porque Yo Le Estoy Haciendo Mucha Fuerza Aquí Con Con Este Si Cuando Si Lo Suelto Mire Se Devuelve Al Parecer Está Bien De De Toda Manera Vamos A A A La Última La Prueba Vamos A Meter Contra Guarda Y Resorte Como Originalmente Haciendo De Cuenta Que Está Sellado Y Miren Si Ven Ahí Tenemos Es Que Mire Sabe Porque Yo Pruebo Esto Así Con Contra Guarda Y Resorte Porque Lo Que Pasa Es Que A Veces A Mí Me Pasaba O Me Pasó En Una Ocasión No Sé Una Ocasión Varias Uno Hacía La Llave Hacía Los Cortes Y La Llave Giraba La Llave Le Giraba A Uno Teniendo Este Aquí Adentro Si La Cuando Iba Armar Armaba Todo Poner Resorte Ponía Tapa Le Iba La Llave Y La Llave No Me Giraba Es Por Eso Voy Probando Uno Por Uno Originalmente Con Su Contra Guarda Con Su Resorte Para Que Ya Él Me Diga Definitivamente Que Aquí Si Quedó Una Guarda Más O Menos Grandecita Pero Aquí Me La Mostró Entonces Esta Si Hay Que Bajarla Un Poquito Un Poquito Arto Dijo El Otro Hay Que Bajarle Suficiente Entonces Mire No Pierdan La Estética De Los Cortes Muchachos Para Que La Llave Que Bonita Que Bien Presentada Si Pues No Va A Quedar Como Una Llave Original Cuando Usted Compra Un Candado Una Chapa Nueva Pero Por Lo Menos Los Cortes Se Van A Ver Bien Vamos A Ver La Quinta Vamos A Bajarla Por Aquí Hasta Aquí Más O Menos Hasta Hasta Un Corte Cuatro Vamos A Bajarla A La Medida De Un Cobar Tengo La Llave Vamos A Matarle Un Poquito La Punta Aquí A La Llave Para Que Ya No Briegue Para Entrar Aquí Esta La Llave Mire Pócale Cuidado Lo Que Pasó Aquí Mire Mire Les Voy A Explicar Mire Yo Meto La Llave Hundo El Remache Y Mire Mire La Llave Se Sale Si Ven O Sea El Corte Está Corrido Mire Cuando Yo Empujo La Guarda La Guarda Está Montada Aquí De Esta Orilla Entonces Al Empujarla Ella Hace Así Y Ella Jala La Llave Hacia Afuera Mire Ella Baja Y Resbala Me Jala La Llave Hacia Afuera Ojo Con Eso Mire Son Detalles Pero No Se Preocupen Que Eso No Es No Es Que Se Perdió La Llave No 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 Le Vamos A Analizarlo Si Vamos A Ver Vamos A Probar Vamos Aquí En La Quinta Mirela Ahí Está Yo No Sé Si Debe Ser Que Está Alta Pero Puede Ser Mire Si Yo Aflojo Acá Ella Mire Si Yo Aflojo Ella Sube Vamos A Hacerle La Prueba Contra Guarda En La Quinta Y Resorte Presionamos El Resorte Y Mirela Ahí Está Ahí Está Pero Toca Correrla Otro Poquito Porque La Guarda La Llave Se Quedó Saliendo Entonces Vamos A Correrla Otro Poquito Hacia Acá Correrla Sin Profundizarla Muchachos Miren Miren Horta Así Miren Ve Y Ahí Quedó Entonces Vamos Miren Entonces Aquí Tenemos La Quinta La Quinta Puesta Vamos A Probarla Ahí Funciona Bien Yo Creo Que Está Un Poquito Alta Porque No Devuelve Pero Bueno No Importa Vamos A Dejarla Ahí O Mejor Dicho Vamos A Bajarle Un Poquito Aquí Con La Lima Creo Que Si Esta Es Un Poquito Alta Miren Bueno Ahora Vamos A Poner La Cuarta Guarda Contra Guarda Y Resorte Metemos Y Mire Esta Es La Guarda Esta La Cuarta Está Un Poquito Alta Vamos A Limarle Un Poquito Allí Está Mírala Si Ahí Giro Miren Quinta Y Cuarta Ahora Vamos A Meter La Tercera Es Una Guarda Grandecita Contra Guarda Pequeña Y El Resorte Metemos La Llave Y Ahí Esta Mire Si Ahora Vamos Con La Segunda La Segunda Es Una Guarda Pequeñita Entonces Mire Yo Las Tengo Acomodas Así Por Grupos Mire Si Ve Resorte Contra Guarda Y Guarda Y Así Los Tenía Cada Uno Ya Saben Estábamos Con La Segunda La Que No Nos De Le Hacemos Un Un Limado Muy Suave Para Ir Nos A Pasar Mire Tenemos La Segunda Undimos Y No Nos Gira La Segunda Que Acabamos De Colocar Vamos A Limar Un Poquito El Segundo Corte Ahí Esta Tantico Acariciado Eso Tampoco Es Mucho Mire Creo Que Le Falta Un Poquitico Más Y Allí Esta Mire Ahí Esta Girando Ahora Metemos La Primera Que También Es Pequeñita Ponemos La Contra Guarda Ponemos El Resorte Ponemos El Resorte Y Metemos La Lle Vamos A Probar Mire La Si Ven Ahorita Si Ya Podemos Continuar Con El Cerrado Del Candado Vamos A Continuar Con Cerrar El Candado Vamos A Meter El Resorte De Este Último Es El Pasador Si Queremos Desarmarlo Completo Entonces Vamos Aquí A A Comodar La Cámara Y Vamos A Colocarle La Tapita Mirela Vamos A Anderezarla Un Poquito Que Ya Al Salir Ya Intenta Así Como Cuando Uno Se Acuesta A Boca Y Sobra Un Poquito Para Atrás Y Intenta Así Como Hacerse Como Una Media Media Curbita Entonces Ahí Está Ahora Con El Martillo Con Mucho Cuidado Vamos Acomodando Aquí En La Ranura Conforme Ya Estaba Vamos Cerrar El Candado Y Vamos A A A A A Uy No Quiso Abrir Así Si hay Alguna Guarda Que Está Como Entonces Vamos A Hacer Algo Mire Vamos A Un Golpecito A La Llave Hay Una Alta Porque Se Siente Se Siente Que Y Gira Y Queda Como que rastrillea, miren la primera, la tercera hacia atrás, nos mostró la cuarta, no, ni la quinta, vamos a dejarla ahí, que tica, mirenla, ahí está, ven, entonces aquí cerramos el candado, metemos la llave y giramos, miren, si ven, ahí está, cerramos, sacamos, metemos llave, giramos, listo, ahí está elaborada la llave muchachos, aquí ya lo que queda faltando pues es, ponerle un taponcito, bien sea con un pedazo de cable, cable de corriente, que normal, normalmente yo uso este, cobre, mirenlo, parto un pedacito, lo pongo acá, miren, es más, vamos a hacerlo de una vez, para que se den cuenta, como es el sistema Intel, ponemos aquí, que se acomode bien derechito, ahí, con el martillito, no, no es que él tiene que entrar todo, todo el pasador, no, ahí, es apenas como para que él selle, ¿se me entienden? es como para que él selle, entonces ahorita ponemos la lima, yo tengo una lima plana, las que siempre les muestro que estas tragan mejor a la hora de limar, y entonces comienzo a darle con la lima aquí, miren, 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 mire ahí usted de pronto irá ay pero es que le queda habiendo un punto no, eso no le queda habiendo nada después que este candado vuelve y coja mugre como tiene por acá por alrededor ya eso no se ve nada y queda el candadito otra vez original cerrado y abierto y está la llavecita del candado es cuestión de paciencia y es cuestión de hacer las cosas bien y hacerlas paso a paso listo muchachos Dios los bendiga seguimos aprendiendo, chao chao